¡Gracias! 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 Oremos. Padre amado, que mueras en los cielos, te mueres. Señor, sabemos que cuando más arrecia la tempestad es porque ya está cerca la bonanza. Te suplicamos, Señor, como es tu promesa, que donde dos o más personas estén reunidas en tu nombre, allí esté la presencia de tu Espíritu Santo. Te suplicamos que esa promesa se cumpla hoy aquí en este lugar con nosotros, en el nombre de Cristo te lo pedimos todos. Amén. Hermanos, Dios lo bendiga, sean bienvenidos a la casa de Dios, que el Señor los pueda bendecir a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que tengan de venir, primero Dios que los traiga con bien para escuchar las palabras del Señor. Sean bienvenidos los que vengan ahorita y si tenemos visitas, pues bienvenidos aquí en la casa del Señor. Seguimos mis hermanos ahora, me tocó a mí los diezmos y ofrendas, la lectura de diezmos y ofrendas se encuentra en números 18, del 8 al 12. Los que tengan su Biblia, hablan su Biblia para leer la palabra de Dios y las ofrendas sueltas hoy van a ser para el avance local. Así es que el Señor les bendiga, seamos generosos, dándole al Señor lo que nos ha dado en todas las semanas. La lectura bíblica entonces se encuentra en números 18, del 8 al 12. Dice así, dijo más Jehová Araón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la función y a tus hijos, por estatuto perpetuo, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente es tuyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por el culpa de ellos que me ha de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario comerán todos, todo varón y comerá de ella cosa santa será para ti. El 11 dice así, eso también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos, a tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarás a Jehová para ti las he dado. Con esto vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración por estos diezmos y estas ofrendas. Y ya sabemos las ofrendas y diezmos allá van atrás en esa mesita para que allí depositen sus diezmos y ofrendas. Oremos, Señor Dios Padre Todopoderoso, tú que habitas en los cielos, Señor, tú que has dado las fuerzas al trabajador, tú que has dado su dinero, Señor, para que sea usado de la mejor manera posible. Bendice los que van a dar sus diez ofrendas, Señor, y aquellos que no lo tienen, que tú también les des para que ellos puedan venir a ofrendar. En esta hora, en esta mañana, Señor, damos gracias por los diezmos y ofrendas que se van a recoger, que sean bendecidos, que sean esparcidos a los grandes de la tierra, donde se van a necesitar, Señor, tú ya lo sabes. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora los voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos de pie y vamos a cantar el himno 398, Cuando sopla. Así se titula este himno. Vamos a ponernos de pie por la bota. Cuando sopla y nada la tempestad y la barca en grave peligro está, No se puede andar con seguridad sin tener el alma que Dios nos da. Alcladeremos que nos dará apoyo firme y la tempestad. En la roca eterna vida está, solo allí tendremos seguridad. Amén. 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 Buenos días, hermanos, queridos. Vamos a tener lectura en el libro de Apocalipsis, por favor, Si lo pueden tomar, el capítulo es el capítulo 12, versículo 12. Cuando estemos listos, digan, amén. Y el libro dice así, la palabra de Dios dice así. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Con esta lectura, vamos a acercarnos al trono de la gracia y la misericordia, para pedir a través de nuestra roca eterna, la bendición del cielo. Los que puedan arrodillarse, por favor, háganlo. Gracias, Señor Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que es visible e invisible, Señor. Le damos gracias, Señor, por que usted nos dio esa roca eterna, Señor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, sabemos que estamos en una lucha, una lucha que pronto tendrá fin, Señor. Pero tenemos al príncipe de paz, Señor, tenemos a nuestro consolador, tenemos a nuestro guía, Señor, tenemos a nuestro salvador, nuestro redentor, y en él ponemos toda nuestra confianza. Señor, sabemos que no somos perfectos, perdone nuestros pecados, límpienos, Señor, como usted lo hizo con David, Señor, que transformó su corazón. Señor, le pedimos, Señor, también que usted ilumine este lugar con su Espíritu Santo, Señor, que podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones al mensaje de hoy, Señor, y que lo podamos vivir, Señor. Pero también estamos alegres, Señor, estamos contentos de poder estar aquí, venir a descansar, Señor, venir a escuchar su mensaje, convivir con su hermandad, Señor, gracias, Señor, por todo lo que ha hecho usted en esta semana pasada. Pero también le pedimos, Señor, por aquellos que han perdido a sus seres queridos a través de todas las conflagraciones que están pasando en este mundo. Señor, que tenga misericordia, Señor, de esta tierra, de sus habitantes, ábranos los ojos, Señor, y pongámoslo en usted, Señor. Señor, bendiga al expositor de esta mañana, su hijo Manuel García, el mensaje que él nos trae, Señor, en su palabra, Señor, que sea un aliciente, pero también que sea un recordatorio de lo que tenemos que estar alertas, de lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en el nombre bendito de su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Señor, recordemos que estamos en la tercera ola, la más peligrosa, la más dramática de la pandemia. Entonces, ojalá, Dios quiera, que podamos, a ver si puedo quitar esto, se me ha enredado, podamos continuar predicando acá sin la mascarilla, pero sí se recomienda que tomemos todas las medidas, porque esta ola que hay ahora con el coronavirus es la más virulenta, la más mortal, la más peligrosa, y está haciendo mucho daño, trayendo mucha tristeza y mucho dolor. El tema que traemos en esta mañana, que hemos puesto, podemos comenzar con la primera diapositiva, le hemos puesto por título Guerra Avisada. Aunque vamos a hablar de muchas cosas malas que están sucediendo en el mundo, queremos que se entienda que es un tema de esperanza y que los cristianos tenemos muchas razones para sentirnos realizados en estos tiempos con las situaciones que estamos viendo. El refrán dice originalmente, en guerra avisada, no mueren soldados. Es un refrán español muy viejo, tiene más de 200 años. Pero parodiándolo, a mí me gustaría decir, en guerra espiritual. ¿Guerra de qué tipo? Espiritual, avisada. No se pierden los cristianos. Entonces, con esta idea en mente, vamos a ir al tema. El versículo que leyó el hermano Prieto, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que se tienen que alegrar? Los que están en el cielo. ¿Y por qué? Porque allí no hay pecado, allí no hay diablo, ¿verdad? Ellos tienen razones para estar alegres. Entonces, dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Cómo ha descendido el diablo? Con gran ira. Sabiendo, ¿y por qué? ¿Por qué con gran ira? Porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, aquí vemos el peligro, pero vemos también la esperanza. ¿Sabe que le queda cuánto tiempo? Poco tiempo. Yo recordaba, cuando preparaba el tema, me imaginaba, yo creo que aquí todos hemos ido a otros países en un avión, porque hay una cantidad considerable de personas de centro y suramérica. Nosotros hemos tenido que viajar muchas veces de España hasta acá. Y a veces hemos hecho viajes que duran hasta 12 horas. 12 horas. Desde, por ejemplo, San Francisco hasta Barcelona o hasta alguna ciudad. Ahora, ahora la última vez fue hasta Frankfurt en Alemania. ¿Y qué pasa? Al principio, bueno, cuando subimos al avión, la emoción, póngase el cinturón, etcétera, todas estas cosas. Los cristianos oramos. Otras personas, qué sé yo, qué hacen. Algunos van con miedo, otros van felices. Así va. Pero, bueno, despega el avión. Y al tiempo, pues, nos dicen que ya podemos quitarnos los cinturones, que podemos caminar por los pasillos, que podemos ir al baño. Y entonces empieza una monotonía que dura un montón de horas. Algunos leen un libro, otros ven la pantalla de una película o algo. Otros, qué sé yo, otros caminan, hacen diversas cosas. Y así van transcurriendo las horas. Al final, yo, por ejemplo, duermo mucho en el avión. Entonces, al final, pues, hay un momento en que sentimos que el avión de pronto comienza a descender. Nos percatamos de eso. Todos ustedes han sentido esa sensación cuando el avión de pronto comienza a descender. Y qué pasa, entonces, que sabemos que estamos llegando al destino. Entonces, pues, nos ponen en las pantallas, nos hablan por los altavoces, que pongamos recto el asiento, que nos abrochemos el cinturón, si tenemos alguna cosa que llevamos, que la pongamos debajo del asiento o en el escaparate este que está encima del asiento y que estemos preparados para aterrizar. ¿Por qué nos dicen todas estas cosas? Porque el momento, el tiempo este del aterrizaje es el momento más peligroso del vuelo. Y entonces hay que tomar todas estas medidas. Y hay todo un protocolo para protegernos, ¿verdad? Nosotros, entonces yo me pongo a pensar que llevamos un viaje que dura ya 6.000 años, ¿eh? Pero ya hemos sentido la sensación de que el avión ha comenzado, ¿a qué? A bajar. Entonces, muchos miran por la ventanilla. Yo soy de los que miran por la ventanilla también. Y miramos por la ventanilla y entonces vemos allá en la distancia, quizá las torres, quizá las luces de una ciudad muy importante. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. Y sabemos que nos estamos dirigiendo al aeropuerto más seguro de toda la historia de la humanidad. El aeropuerto que Cristo ha preparado para que nosotros aterricemos en ese fantástico viaje que ya dura 6.000 años. Vemos allá las luces de la Nueva Jerusalén. Vemos quizá ya vislumbrarse las torres, ¿verdad? Al final vemos viendo las luces del aeropuerto. Pero sabemos que en este trayecto en el que el avión va descendiendo hacia ese aeropuerto están los momentos más peligrosos y que hay todo un protocolo que debemos seguir durante ese tiempo. Yo les quiero hacer un panorama con muy pocos elementos porque no hay tiempo, no disponemos de mucho tiempo aquí para dar una conferencia, pero un panorama de las cosas que están pasando hoy en el mundo. Y luego vamos a comentarlo. Vamos a ver en la naturaleza. ¿Qué está pasando en la naturaleza? La NASA ha informado muy recientemente que se han producido cambios en la órbita de la luna. Ustedes saben, las mareas se producen por la atracción que ejerce la luna y ejerce el sol sobre las masas de agua. Entonces, cuando el sol y la luna están del mismo lado, se producen las mareas más grandes. Durante las lunas llenas, pues hay mareas grandes también porque, bueno, está expuesto la Tierra directamente a la luna. Entonces, ¿qué ocurre? Tal parece, aunque no lo han dicho de esta manera, pero parece que habrá momentos en que la luna estará un poco más cerca de la Tierra. Al estar un poco más cerca, la atracción gravitatoria es mayor. Y entonces habrá mareas mayores de las que conocemos. Y habrá inundaciones. Esto lo ha dicho la NASA recientemente y muchos países se preparan para esta eventualidad. En Europa se están produciendo inundaciones enormes. Dice, hay informaciones de Alemania que dice que son las más grandes de toda la historia de Alemania. Nunca hubo inundaciones tan grandes. En este momento, solamente en Alemania, esto está afectando a muchos países europeos, solamente en Alemania, informan que hay 1.300 desaparecidos en un solo distrito de Alemania. O sea que cuando miremos toda Europa, pues será mucho más grande esta cifra. Se están produciendo inundaciones catastróficas en China. En este momento, estoy hablando de hoy, ¿eh? Y esas inundaciones, hay informaciones de China que dice que se han generado por las lluvias más grandes de toda la historia de China. O sea que en China están ocurriendo las mayores lluvias de toda su historia. Pero hay inundaciones también en la India, en los Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Saben? Es donde está la ciudad esta que se llama Dubai, que es muy famosa, por la torre del Burk Khalifa, ese edificio gigantesco. Bueno, eso es desierto. Entonces, como tienen mucho dinero, ese es el país más rico del mundo, como tienen mucho dinero, pues se lo gastan también inyectando nubes y haciendo, usando toda la mayor tecnología actual para hacer que llueva. Pero parece que se les ha ido la mano y ahora está lloviendo demasiado y tienen problemas. Incendios forestales, olas de calor. Las olas de calor están produciendo, lo que diríamos, vamos a ver si me puedo explicar, una espiral de retroalimentación. No se asusten, ahora les explico. Una espiral es un movimiento en forma de círculos, donde cada círculo es mayor que el círculo anterior. O sea, hace así, después es más grande y después es más grande. ¿Verdad? Bien. ¿Qué pasa con los incendios forestales? Hay un concepto que se llama albedo, que es la capacidad que tiene una superficie de reflejar la luz. Una superficie cubierta de bosque, pues refleja una cantidad de luz, que esa luz no se convierte en calor. Ahora, cuando se quema, la superficie se vuelve opaca, se carbonizan las plantas, etc. Entonces, esa superficie ahora es capaz de asimilar más luz y por coincidente se calienta más. Entonces, digamos, por ejemplo, por decirlo de una forma simple, si hay una ola de calor donde hay 102 grados, se queman los bosques, aumenta la absorción de luz y el aumento del calor, y ahora la ola en vez de ser 102 grados, la próxima será de 104, por ejemplo, por decir un número. Y entonces produce más incendios, se queman más bosques, se crea una superficie mayor opaca, y en la próxima ola de calor ya no será de 104, ahora será de 106. O sea que es algo que va acelerándose, aumentándose. Por eso decimos que es de retroalimentación, porque se va generando más área despoblada y entonces se produce más calor y las olas son más intensas y más largas. Las grandes masas de hielo en el planeta, en los extremos del planeta, en los polos, y también en los glaciares, se está derritiendo. ¿Qué es lo que pasa? Piensen, hablábamos del albedo, el albedo, la capacidad de reflejar. En las zonas estas heladas, que son superficies blancas, casi toda la luz del sol que llega se refleja y no calienta, no puede producir calor, se refleja. El albedo en los polos está por el 90 o más por ciento de la luz que llega. O sea, toda luz que llega, la mayor parte se va, otra vez, sin generar calor. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se empieza a derretir la capa de hielo, empieza a aparecer la superficie del suelo, las rocas, y estas superficies absorben más calor. O sea, ya no pueden reflejar tanto la luz. Ahora, si hoy se perdió una cantidad de hielo, apareció una cantidad de suelo, que no es superficie blanca, esto ahora genera un poco más de calor y ahora se derrite un área mayor. Entonces, ahora hay más área sin hielo, se calienta más y viene más área y se calienta más y se derrite más. Y así va también en una espiral donde en cada momento es más grande el área sin superficie reflectante que se calienta. Lo estoy tratando de decir de una manera bien sencilla y además porque no hay disponibilidad suficiente de tiempo. El descongelamiento del permafrost. Permafrost significa perma permanente y frost congelado. O sea, el suelo en Siberia, en el norte de Canadá, en Alaska, quizás la parte bien al norte, está congelado. El suelo, todo el suelo está por debajo de la superficie, está congelado. Entonces, hayan construido en muchos lugares ciudades, han hecho todas estas cosas. Pero, ¿qué ocurre? Si ustedes recuerdan, la ciencia puede dar muchas explicaciones, pero nosotros sabemos que hubo un diluvio. Y que la tierra no tenía esta variedad de climas que tiene ahora. Cuando hubo el diluvio, la tierra giró y entonces al girar se congeló violentamente toda la parte esta de las áreas del norte, el extremo norte y el extremo sur, lo que son las áreas hoy polares. Se congelaron súbitamente y al congelarse, pues allí quedaron atrapados en el suelo los animales que estaban en aquel tiempo allí y también bosques enteros que se quedaron. En los trópicos, los bosques se convirtieron en petróleo, pero en el norte, en esos lugares, el frío los mantiene y entonces se han ido descomponiendo en el interior de la tierra. Y ahora, al descongelarse el permafrost, o sea, al descongelarse el suelo, empieza a salir a flote, a salir a la superficie, todos aquellos restos de animales muertos, todos aquellos restos de bosques putrefactos, y entonces se genera un gas que se llama metano, que lo usamos a veces para cocinar en la casa, ¿verdad? Pero ese gas metano es un gas con efecto invernadero, quiere decir que ese gas se va a la atmósfera y impide que el calor de la tierra se vaya, o sea, la tierra se calienta más. Y mientras más se descongela, más metano, más calor, más metano, más calor, y así va este otro proceso. De modo que estamos metidos en una espiral, ¿sabes? Esa espiral, cada vuelta es más grande que la anterior, en una espiral de degradación de nuestro planeta que todo parece indicar que no tiene marcha atrás. En Estados Unidos, Canadá, está ocurriendo en la parte oeste una mega sequía. La mega sequía le llaman porque no llueve, hay lugares donde hace casi dos años que casi no llueve nada. Están pasando cosas bien feas y esto ayuda a que se aumenten los incendios forestales. Pero también impide que los incendios se controlen porque al no llover, pues, todo está más seco, hay más hierba debajo seca, hay más materia, digamos, que puede combustionar, que puede quemarse. Esto, además de todos los otros problemas que trae porque no hay agua. Ya estoy leyendo ahí un lugar que se llama, no me acuerdo el nombre, lo estaba mirando ayer en Internet, es un lugar turístico aquí, ya están teniendo que llevar el agua en pipa porque ya los pozos no tienen agua. Mendocino se llama. El Gran Lago Salado, ¿cuántos conocen y han oído hablar del Gran Lago Salado? Hay una ciudad que se llama Lake Shore City, ¿no? Esa ciudad se llama así porque está construida cerca de un gran lago que está en el centro más o menos de los Estados Unidos, que es un lago salado. Dicen que allí las personas que no saben nadar pueden nadar porque no se hunden por la densidad que tiene el agua. Bueno, ese lago también está secándose. Pero, ¿qué ocurre? Que en el fondo del lago hay arsénico. Doctor, arsénico. Con eso se mataban los alemanes, ¿no? Arsénico. Y ese polvo del fondo del lago con arsénico está contaminando la atmósfera. Eso traerá también problemas importantes. Bueno, no voy a decir más cosas porque no nos alcanzaría el tiempo. Hay mucho, mucho de qué hablar de qué está pasando en la naturaleza. Pero, ¿qué está pasando también en el ámbito biológico? Las olas de calor, observen esto, han llegado aquí alrededor de 110 grados. En el desierto llegó a más, pero bueno, donde están todas estas ciudades grandes y todo esto, está en el orden de los 110 grados. Aquí quizás el doctor Elisar Zabur o el doctor Prieto podrían corroborar esto. Cuando las temperaturas llegan a un nivel superior a los 40 grados centígrados, estos son 104 grados Fahrenheit, 104 grados, empieza a producirse un proceso de degeneración de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Existen unas 20 proteínas. Y esas proteínas tienen un papel fundamental en la vida. Sin proteínas no podría haber vida. Porque están en casi todas las funciones biológicas, porque forman parte del tejido, porque están en casi todo, en el cerebro. Pero cuando a un niño, doctor, cuando a un niño la temperatura le sube por encima de 102 grados, hay que correr, ¿verdad? Hay que bajarle la temperatura, porque empieza a poder tener, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? No problemas, sí convulsiones, pero es porque está teniendo problemas cerebrales. Precisamente porque se están desnaturalizando sus proteínas. Entonces, las temperaturas han subido por encima de 104 grados. ¿Qué ocurre? Usted está metido en una casa con aire acondicionado, con un ventilador. Usted no tiene 104 grados, 110 grados dentro de la casa. Sale, lo coge un poquito y entra. Pero la naturaleza salvaje, la naturaleza que está fuera de su casa, animales y plantas, sí están sometidos a esas temperaturas. Y esas temperaturas altas también están produciendo alteraciones. Y si en un momento determinado esas temperaturas, como va a suceder, se mantienen por periodos de tiempo más largo, pues podría empezar a haber una mortandad de los animales y de las plantas. Esto es grave, es gravísimo. Todos han habido a hablar quizás de los ciclos ecológicos. Veamos. En la atmósfera hay un gas que se llama nitrógeno y hay otro que se llama hidrógeno. Y en el suelo hay agua. Las plantas toman el agua del suelo, con la luz del sol, pues la fotosíntesis, rompen el agua, la molécula, cogen el oxígeno, sacan el hidrógeno por el otro lado, con el nitrógeno del suelo y todo esto producen proteínas y producen carbohidratos. ¿Verdad? Ahora, ese nitrógeno que está en el aire, las plantas no lo pueden absorber porque es un gas. Entonces en el suelo hay unas bacterias, oiga esto, una bacteria, que usted tiene que buscar un microscopio para verla. Son bacterias, las bacterias nitrificantes. ¿Qué hacen estas bacterias? Estas bacterias tienen una cadena, no vamos a meternos en la cadena completa porque es complicado, pero esas bacterias cogen ese nitrógeno y lo convierten en nitrato y en nitrito. Ahora son sales y están en el suelo. Ahora se pueden disolver en el agua del suelo y la planta la puede tomar por sus raíces. Y puede dar mangos, y puede dar peras, y puede dar manzanas. Y esa fruta lleva una semilla adentro y se cae, y esa semilla produce una plantita nueva. ¿Verdad? Ahora, si usted quita las bacterias nitrificantes, ¿qué pasaría? Pues ya no habrá nitrógeno, entonces las plantas no tendrán frutos, no habrá semillas, no habrán nuevas plantas y se irá acabando la vegetación en el mundo. Y cuando no haya vegetación no habrán animales porque no tienen comida y cuando venimos a ver se acabó el planeta Tierra, la vida. Cada cosa que Dios ha puesto en la Tierra tiene una función determinada. Entonces miren qué importante es esto. Y entonces cuando se queman los bosques estamos destruyendo eso. Y los ciclos, las olas estas inmensas de calor, pues eso es proteína. Esas bacterias, doctores, son proteínas. Y se destruyen y se desnaturalizan o pueden dar lugar a que pierdan la capacidad de transformar nitrógeno en nitrito. ¿Ven? Perdónenme si uso alguna palabra técnica, pero yo creo que en sentido general se entiende la gravedad de todas estas cosas y de lo que está pasando en nuestro planeta. La pandemia que nos está azotando ya por hace, creo que más de año y medio, casi ahorita ni se sabe, porque empezó en el 19. Se está volviendo más virulenta, quiere decir más contagiosa, más peligrosa y más mortal. Ha aparecido cepas nuevas. Ahora se está hablando de poner una tercera ronda de vacunas, porque ya con las anteriores quizás no estamos totalmente preparados para enfrentar esta ola nueva de contaminación. Quiero decirles que en la India, por ejemplo, escuchaba hace unos días una noticia, ellos están reportando oficialmente alrededor de medio millón de muertos. Pero los expertos consideran que esa cifra es diez veces más grande y que la India tiene hoy, a fecha de hoy, no a fecha de esos tres días, que fue cuando cogí el dato, entre tres y seis millones de muertos. Entre tres y seis millones de muertos. ¿El mundo está reportando tres millones y medio de muertes por coronavirus? No, esas son las cifras oficiales. El mundo tiene probablemente más de diez millones de muertes por causa del coronavirus. Es una pandemia que constituye hoy como una pequeña tercera guerra mundial. Allá veo a Prieto haciéndome así y eso me da ánimo, me estimula, que lo veo y veo a Liz Salsaburo que me hace así también. Una pequeña tercera guerra mundial. Bueno, vamos a salir de la parte de biología y vamos al siguiente. La sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué pasa con los cárteles de la droga? Vemos que son ya más poderosos que los mismos ejércitos y las policías de los países. También por causa de la corrupción, ¿verdad? A veces esos grandes generales y todas estas cosas también, senadores, etcétera, están metidos en esta corrupción. Pero se han convertido en algo extremadamente peligroso. Ya muchas personas hay lugares donde no se atreven a viajar. Es algo bien malo. Los tiroteos en Estados Unidos. El día 4 de julio, fiesta nacional. Hubo una guerra en este país. Una guerra. Realmente hubo una guerra. El día 4 de julio murieron por causa de tiroteos más de 230 personas. Y hubo más, casi cerca de 700 heridos. O sea que entre muertos y heridos había mil víctimas de los tiroteos. Eso cuando vimos los combates allá en otros países donde se utilizan tanques, aviación. A veces no hay tantos muertos y tantos heridos. Pero ya estos tiroteos es algo común. Y además ahora hay otros países que están imitando. Ahora se oyen tiroteos a veces en países de Europa donde no se pueden usar armas. Y se oyen cosas de este tipo. Las guerras religiosas. Las guerras entre naciones. Ahorita vamos a ver un cuadro de lo que está pasando con la guerra. Pero hay guerras entre naciones. Hay guerras porque son religiosas. Ahora los talibanes se están adueñando de nuevo de Afganistán. Y ahora vienen todas las venganzas y todas las cosas. Es algo horroroso lo que está pasando en este aspecto. La vida devocional está afectada por la tecnología y el trabajo. Nosotros venimos a la iglesia y a veces vemos muchas personas, jóvenes principalmente, que están chateando. Y no me están oyendo o no están oyendo el predicador o no están participando en la escuela sabática porque están cruzando ese mensaje con alguien. ¿Verdad? O llamadas por teléfono. El teléfono se ha convertido en algo que es acuciante. Es algo que es un acoso. Ya constantemente las personas ya no se pueden comunicar. Ya las relaciones familiares se rompen. Las relaciones sociales se rompen por causa del teléfono móvil. El teléfono móvil es la peor droga que ha conocido la humanidad a lo largo de toda su historia. Es la peor de todas las drogas que ha conocido la sociedad humana. Es algo tan maravilloso, es algo tan bueno, tan eficiente, que nos resuelve problemas enormes. Una persona está de pronto en un lugar, en un gran peligro y llama al 911 y corrieron a buscarlo. O llama a un familiar. ¿Verdad? Es maravilloso el teléfono. Pero el diablo ha conseguido que el teléfono acabe con la sociedad humana, con las relaciones entre las personas. Y ha ido directamente a afectar la vida devocional. Ya no nos podemos reunir en familia. Ya no podemos estudiar la Biblia porque tenemos que hablar por teléfono. Estamos allí y nos están chateando. Y nos están llamando y nos están enviando mensajes. Y no somos capaces, porque es una droga tan poderosa, que no somos capaces de apagarlo y ponerlo en un lugar y decir, en esta hora nadie me puede a mí usar el teléfono. No podemos, porque es la cocaína electrónica. Bien, seguimos. Las ideologías materialistas. Es algo que está invadiendo al mundo de una manera sutil. Y aquí es, en parte, lo que llamaba Cristo, que eran lobos disfrazados de ovejas. Nos están ofreciendo maravillas. Reducción de los impuestos, aumento de los puestos de trabajo, que ahora, pues, te vamos a dar la salud pública gratis, que ahora no sé cuántas cosas más. Y luego, ¿qué pasa? Te voy a criar a tu hijo. Te lo voy a criar yo. En la escuela te lo voy a ideologizar, porque le voy a enseñar que la tierra no se hizo sola, que no la hizo Dios, que se hizo sola, y la teoría de la relatividad, y la teoría de la evolución de las especies, y le voy a dar todo eso al hijo. Pero, además, le voy a enseñar que el aborto, los matrimonios homosexuales, todo eso, se lo voy a enseñar en la escuela, ¿eh? Son derechos humanos. No sé si yo me buscaré un problema por decir esto, porque hasta decirlo es peligroso. Estamos metidos en una especie de dictadura ideológica, donde hasta lo que vayamos a decir, tenemos que tener cuidado porque nos podemos buscar problemas. El mundo está siendo ideologizado por una interpretación de los derechos humanos que es contraria a Dios. Me atrevo a decir esto categóricamente. ¿Que los padres eran abusivos con los hijos? Sí, había padres abusivos con los hijos. Pero hoy si su hijo, usted lo mira un poco serio, lo denuncia y se lo quitan. ¿Que habían personas sin techo por ahí que merecían tener un lugar donde estar? Sí. Pero ahora, por ejemplo, en Europa, usted sale de vacaciones, se le mete una familia de homeless, de esos, en la casa, y usted no los puede sacar. El que tiene que irse para debajo de un puente es usted. Y esperar a que un tribunal decida cuándo va a sacar a aquellas personas de allí, se meten dos, tres, cuatro meses, le acaban con su casa y le destruyen todo. Y usted no puede hacer nada. Entonces, un policía no puede mirar muy serio a otra persona porque se busca un problema, es abusador. Yo creo que los policías han sido abusivos, de verdad que sí lo han sido. Que se le ha ido la mano, que han golpeado, que han matado, que han asesinado. Es verdad. Pero es verdad también que la sociedad necesita orden. Y si usted tiene un policía, que usted se puede reír de él y todas esas cosas, pues llegará un momento en que la sociedad será una sociedad anárquica. Porque la policía es la que se encarga de que las leyes que hay en un país se cumplan. Y si él no tiene autoridad para hacerlas cumplir, díganme usted a dónde vamos a dar. Esto está ocurriendo con las ideologías. Todo esto es resultado de ideologías modernas que están basadas en el humanismo. Y cuando quieran, entren en las computadoras suyas en Internet y busquen a ver qué cosa es el humanismo. Es una filosofía que plantea que el hombre es esencialmente bueno y que lo que hay que hacer es educarlo. Y la Biblia dice que el hombre es esencialmente malo y que hay que transformarlo, que es una cosa diferente. O sea, esa ideología de su base arranca ya con un concepto antibíblico. Y si el hombre puede resolver por sí mismo los problemas sociales, entonces, ¿para qué hace falta Dios? Se dan cuenta, esto está pasando con las ideologías. Ahora hay un cartel que yo me lo encuentro en Internet todos los días. Los niños, nuevas víctimas de la industria del tabaco. No tienen corazón, no tienen alma. El dinero es tan importante que yo puedo nicotinizar a un niño, enviciarlo, hacerlo dependiente de una droga que es el tabaco para que cuando sea adulto compre cigarrillos y entonces mi capital aumente. Qué bello, ¿eh? Así va el mundo, así va la sociedad. Yo les dije que le iba a dar, vamos a la siguiente, una, ah, mira, Jorge es una persona excelente. Gracias, Jorge. Él me ve mover la página y sabe que tiene que cambiar la diapositiva. Es maravilloso. Jorge es una persona muy, muy eficiente. Yo le doy las gracias por todo el trabajo que hace allí detrás de ese mostrador, detrás de ese lugar. Que es un trabajo a veces que no se ve tanto, pero hay un equipo de personas allí trabajando. Igual que los que hacen la música, los que hacen todo esto. Nos ayudan mucho y a veces no se ven. Se ven más al anciano, se ven más al pastor, pero ellos hacen un trabajo importante. Gracias, Jorge. Bueno, ahí vamos a hablar de las guerras. ¿Cuántas guerras? Yo quisiera que alguien así, que tenga una idea, me dijera cuántas guerras se están, están activas en este momento en el que yo estoy hablando en el planeta Tierra. ¿Cuántas guerras? Yo estoy seguro que la mayoría me va a hablar de tres o cuatro guerras, ¿verdad? Eso es lo que le dicen los medios de información masiva, ¿verdad? La televisión, hablan de las guerras más dramáticas, de las que le conviene a los políticos hablar, las redes sociales a veces no hablan mucho de esto. ¿Saben cuántas guerras hay activas en este momento en el mundo? 61 guerras. ¿Saben cuántos países están involucrados en esas guerras? 80 países, sin contar, sin contar, países como Estados Unidos, Francia, Rusia, qué sé yo, que lo que hacen es mandar armas para la guerra, pero están metidos en ellas también, o mandan tropas de paz, pero están metidos en la guerra, o sea que son más de 80. La ONU, están registrados como miembros oficiales de la ONU, 193 países, 80 países es el 41,5% de esta cifra, o sea que más del 40% de los países del mundo están involucrados en alguna guerra. Guerras grandes, yo las tengo aquí en la tabla, bueno, se tocaban, ¿cómo se llama? guerras por distintas categorías, pero no hay tiempo de mirarlas tan detalladamente, solo quiero decirles que las cifras oficiales, las reales son mucho mayores, pero las cifras oficiales dan 12 millones de víctimas, 12 millones de víctimas de las guerras, y el coronavirus 10 millones, y esto hace 22 millones, y 22 millones de personas fueron los que murieron en la primera guerra mundial, así está el mundo hoy, así está el mundo hoy. Voy a leerles ahora la siguiente, algunas de las noticias que están hoy así en la, de las cosas que más se está hablando hoy en la televisión, en internet, en eso, la órbita de la luna se está cambiando, los hospitales se preparan para nueva ola de contagios en Estados Unidos y en Europa, funcionario británico declara que solo morirán personas mayores de 80 años a causa de la apertura por el coronavirus, los que, bueno, los que tengan más de 80 años a cuidarnos, porque son los que van a morir. Torrenciales aguaceros causan inundaciones en China, India, Europa y Estados Unidos, centenares de incendios obligan a evacuar a miles de personas en Canadá y Estados Unidos, la ONU alerta que la pandemia tendrá consecuencias desbastadoras en Birmania. La mayor parte del mundo ni siquiera sabe dónde está Birmania, pero es un país con seres humanos, con bastantes seres humanos, con un montón de millones de seres humanos y se plantea que allí, hijos de Dios, que allí va a haber una catástrofe a causa de la pandemia. Los daños por tormenta en infraestructuras alemanas, solamente en las alemanas, más de 2.000 millones de euros, o sea, 2.500 millones de dólares. Mortal atentado en un mercado de Bagdad, posiblemente nadie sepa por acá que ha habido un atentado en Bagdad que destruyeron un mercado o todas esas cosas. El mar muerto de los Estados Unidos, el Salt Lake se está secando. Israel ataca al Líbano con artillería, para que nadie ni se ha enterado de esto, ¿verdad? Estados Unidos insta a talibanes a mantener la paz en Afganistán. Insta, bueno, no le van a hacer caso porque si estaban allí con los cañones y los tanques y no le hacían caso, mucho menos ahora que se están yendo. Tras brutal represión, Cuba inicia los juicios sumarios contra detenidos. No le hacen juicio. Tienen allí y el juez le dice, oye, 10 años para acá, al otro 20. No hay juicio, no hay abogado, defensor, no hay nada de eso. Humo de incendios forestales contaminan a 40 millones de personas. Es importante esta cifra, 40 millones de personas son muchas personas. Calidad del aire en Nueva York se encuentra entre las peores del mundo, mientras el humo por incendios cubre Estados Unidos. Bueno, hasta aquí, hermanos, el panorama de la desgracia. Ahora es el panorama de aquel momento peligroso en que el piloto del avión nos dijo a todos los pasajeros, pongan recto del espaldar del asiento, abróchense sus cinturones y pongan sus paquetes debajo del asiento o en el armario que está sobre su cabeza. No caminen por los pasillos y si tienen alguna necesidad llamen a un sobrecargo con un botoncito que hay ahí porque vamos a aterrizar. Vamos a entrar en el periodo más peligroso del viaje. Y entonces nos dice todas esas cosas. ¿Y ahora qué nos dice todas estas cosas que estamos leyendo aquí? Es un panorama casi de terror, ¿verdad? Nos está diciendo abróchense los cinturones porque vamos a iniciar la operación de aterrizaje. Estamos llegando a la nueva Jerusalén. Estamos llegando al aeropuerto más seguro del mundo. Estamos a punto de encontrarnos con Jesús. ya si se asoman por las ventanillas como a veces nos dicen pueden observar en la distancia las luces de la acción celestial. ¿Verdad? Pueden ver sus puertas bellas, sus calles de oro. Ya desde el avión casi las divisamos y lo que no vemos pues es un esfuerzo de imaginación y nos lo imaginamos porque vamos hacia el lugar más seguro, más bello y más hermoso de que como decía Colón cuando llegó a Cuba que ojos humanos hayan visto. sobre esta parte sobre esta parte del aterrizaje Lucas capítulo 21 versículos 25 y 26 podemos ver la diapositiva nos dice entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra ¿qué va a pasar en la tierra? angustia de la gente ahora yo quiero ver porque yo he ido subrayando algunas partes dice angustia de la gente ¿por qué? ¿por qué están angustiados? confundidas a causa del bramido del mar y de las olas ¿qué cosa es el bramido del mar y de las olas hoy? bueno quizá pudiéramos interpretarlo de muchas maneras casi siempre que se habla de agua en la Biblia se está hablando de la sociedad ¿verdad? de grandes masas humanas yo creo que para nosotros hoy el bramido del mar y de las olas es la televisión internet las redes sociales y todo esto que nos están llenando o intentando llenarnos de miedo están haciendo todo lo posible por llenarnos de miedo las teorías conspiratorias todas estas cosas que están ocurriendo a través de las redes sociales a través de internet quieren meternos miedo y entonces dice en la tierra angustia de gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas de todo ese ruido informático que hay en el mundo y que no pudo ocurrir en ningún momento antes de la historia por eso yo entiendo que este mensaje es para nosotros para las personas que estamos viviendo hoy ¿por qué? porque en ningún otro momento de la historia se pudo atemorizar al mundo entero la gente estaba atemorizada en un lugar este país va a invadir aquel pero en el resto del mundo ni se enteraban de eso ¿cuándo ha sucedido eso? por primera vez en la historia hoy ¿y por qué sucede hoy? porque hoy tenemos internet porque hoy tenemos comunicación satelital porque hoy la información llega inmediatamente a todos los lugares del mundo entonces confundidas a causa del bramido del mar y de las olas dice desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra no está una cantidad considerable de personas en el mundo aterrorizados por la pandemia porque si se va a partir los Estados Unidos en dos y va a haber un terremoto que va a desaparecer California que si va a pasar esto que si va a pasar aquello que si viene un asteroide y va a chocar con la tierra y se va a acabar el mundo ¿es verdad o es mentira? ¿verdad? pero además están usando la misma pandemia todas las cosas para meter los miedos que nos están metiendo miedo 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 ¿y quién es el que está interesado en que nosotros tengamos miedo? el diablo ¿por qué el diablo quiere que nosotros tengamos miedo? porque el miedo es lo opuesto de la fe y el diablo quiere que nosotros no tengamos fe que no creamos en las promesas de Dios y por eso nos quiere meter miedo entonces hermano el miedo es del diablo no es no es de Dios lo de Dios es la esperanza ahora dice porque las potencias de los cielos serán como vidas yo siempre pensé y creo que muchos pensamos que esto se refería a que van a haber muchas cosas que van a ocurrir en el espacio en el cosmos y no dudo que sea así pero me llama la atención cuando miro Efesios 6.12 y lo comparo con esto en Efesios 6.12 dice sí creo que me queda un poquito de tiempo en Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra carne contra sangre y carne sino contra potestades contra los subrayo la palabra gobernadores contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo las tinieblas de este mundo es la desinformación todo lo que va contra Dios esa es la tiniebla de este mundo contra malicias espirituales en las alturas en otras traducciones dice en las regiones celestiales entonces las virtudes de los cielos las potencias de los cielos serán conmovidas nosotros en el mundo se están desarrollando las últimas batallas del conflicto de los siglos se están llevando a cabo están involucradas las potencias celestiales están involucrados Jesús y sus ángeles están involucrados el diablo y sus demonios entonces las potencias de los cielos están siendo conmovidas y a veces no somos conscientes de esto entonces dice que pasarán se abruminarán a la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y el diablo vendrá contra la humanidad con mucha más furia porque sabe que esta guerra ya la perdió en la cruz y lo que está sucediendo ahora es que está a punto de perder su propia existencia ¿qué dice Pedro respecto a esta situación? ¿qué dice Pedro? primera de Pedro 5 8 al 11 ¿qué dice Pedro allí? dice ser sobrios ¿qué significa estar sobrio? estar sobrio es estar con la mente clara es estar ¿alguien habló por allí? alerta sí, bueno dice alerta también pero dice sí ser sobrio significa estar con la mente clara una persona cuando está borracho no tiene la mente clara por eso dice está borracho o está sobrio entonces dice ser sobrio o sea que tenemos que estar con la mente clara para ver todas estas cosas y velad ¿qué significa velad? estar vigilante miren las señales de los tiempos miren lo que está sucediendo velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar a quien quiere devorar quiere devorar a la iglesia quiere devorar a las familias está atacando a los jóvenes está atacando a todo el que puede atacar y nosotros debemos estar alerta atento porque en este tiempo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y puede hacer daño a nuestra familia me acuerdo del sermón de Elisar Saburo la semana pasada que decía busquen la ovejita miren la que se nos va de la iglesia que se nos va de la familia dejen un poco el teléfono a un lado dejen la internet a un lado y ocúpense de sus hijos ocúpense de sus hermanos de la iglesia ocupémonos de los hermanos de la iglesia ocupémonos de nuestra familia ocupémonos de nuestro entorno para concluir quiero leer esto mensaje de esperanza que nos da Jesús a través de Lucas en el mismo capítulo 21 entonces cuando es entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos pónganse de pie no estén acongojados pónganse de pie levántense cuando vean toda esta desgracia que está pasando todo esto que hemos visto todo esto que hemos leído pónganse de pie y levanten que sus cabezas levanten la cabeza ¿por qué? porque vuestra redención la redención la redención de todos ustedes la redención mía de mi familia está cerca está a las puertas esta es la promesa de Dios por eso les decía que este mensaje que hemos leído hoy que hemos tratado hoy no es un mensaje de terror es un mensaje de esperanza cuando vean todas estas cosas pónganse de pie cuando vengan todas estas cosas por favor pónganse todos de pie les ruego que se pongan de pie vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie a todos vamos a ponernos todos de pie vamos a ponernos de pie por favor todos vamos a ponernos de pie tenemos razones para estar de pie vamos a ponernos de pie ¿verdad? y vamos a orar padre amado que moras en los cielos señor estamos viendo en las señales de los tiempos que tu regreso está cerca sabemos que tenemos que atravesar por tiempos difíciles pero también tenemos un mensaje de esperanza un mensaje que nos dice que estas cosas no van ni siquiera a durar mucho tiempo porque en la misma biblia tú nos prometiste que por causa nuestra por causa de nosotros que somos tus elegidos estos tiempos serían acortados te damos gracias por la fe te damos gracias por la esperanza te damos gracias por Jesús y te rogamos señor que nos aumentes la fe y que nos ayudes a mantenernos así de pie agarrados no de las desgracias y del miedo que nos quieren meter en las redes sociales en internet y en otros lugares sino agarrados de la esperanza que tú nos das en el capítulo 21 de Lucas cuando nos dice cuando todo esto suceda cuando el mundo se esté casi cayendo en pedazos ponte de pie y levanta tu cabeza porque ya yo vengo en las nubes de los cielos para hacer realidad tu redención señor te suplicamos que nos des esa fe y que nos ayudes a aferrarnos a esa esperanza en el nombre de Cristo te lo suplicamos amén mis hermanos gracias a nuestros hermanos por el tema de esta mañana voy a invitarlos a que se pongan de pie para cantar un himno que es que es el himno 500 no es el himno firme y adelante es el 516 ese vamos a cantar ese himno puesto de pie por favor que se pongan de pie un himno que es que es que es que es un himno que es Sin temor alguno que Jesús nos dé. Este soberano, Cristo al frente va, y la gracia enseña, que volando está. Sirve hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Salve hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Salve hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Salve hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Salve hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Salve hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos dé. Salve hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Salve hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Amén. 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 por favor, tómela, sí, tómela, porque por desgracia es la población que está siendo más afectada, las personas que no han recibido la vacuna, y dentro de eso, sí, estamos viendo que una gran cantidad de niños también están sufriendo estos problemas, así que evitemos y no acrecentamos más esta crisis de salud pública que tenemos aquí en nuestro país y también a nivel mundial. Con esto, sí, vamos a prepararnos para iniciar el repaso de la lección y aquellos que gusten ir a tomar o ir al baño lo pueden hacer. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!